Vamos a entrar en materia. La semana anterior, celebrando la reconquista del poder del 13 de abril, una celebración que yo califique de chucuta porque no estaba Duel, porque no está Héctor Navarro, porque no están los que de verdad abogaron para que Chávez regresara al poder del 13. Ese día, Maduro se las quiso dar de chistoso y tiró la especie que probablemente se adelanten las elecciones. Yo conversé el viernes pasado con el doctor Jesús María Casal y me decían que de alguna manera, sin revelar detalles por razones estratégicas, la Plataforma Unitario y la Comisión Nacional de Primaria tienen una suerte de plan B. Igual, ¿tú no ves que esto es escabroso? ¿Tú crees que pudiera de verdad haber una intención de adelantarla o es simple y llanamente para tratar de alborotar el avispero? Coincido que es simplemente para poder seguir conectando con esa base del peso que él ha perdido por lo que sucede en Venezuela, que no hay un salario digno. Entonces, es una manera de Maduro de poder volver a ir animando y por eso, en ese discurso que dio la semana pasada, también buscó y se apuntaló diciendo lo de los yanquis, un poco lo que Chávez dijo también, váyanse para el carajo. Un poco, porque él lo que anda buscando es creando esa narrativa para conectar con esas bases que él ha perdido. Entonces, tirar este bluff es básicamente volver a ver si logra conectar, logra crear esa energía, porque él sabe la experiencia que tuvo en el 2018 cuando, por adelantarla, porque ese año, también la inflación ese año lo estaba matando y consideraba que a finales de año iba a estar muy alto y que podía tener un efecto electoral, él entonces adelantó y le causó el desconocimiento de más de 60 países, porque aquí la juzgada, ¿cuál podría ser? Él adelanta, la oposición no está preparada, se sale del juego y la comunidad internacional podría volverlo a desconocer porque no participa el sector. Pero no se saldría del juego, perdón, te interrumpo, mi querido Antonio, no se saldría del juego toda la oposición, porque de pronto, si el hombre pone las elecciones, vamos a estar en el escenario de que las adelantase, yo coincido contigo que le saldría muy caro, pero en el escenario de que las adelantase, las pone para diciembre, la oposición no va a tener candidato porque apenas lo habría elegido en octubre, no hay tiempo para una campaña, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace la oposición? ¿Se va por consenso o se retira? Si se retira, yo estoy seguro, por ejemplo, que E. Carri no se retira, Fuerza Vecinal no se retira y cuidado si Henry Falcón tampoco se retira. Tienes tres candidatos de oposición que te legitiman, ¿no? Pero esos fueron los que corrieron similares en el 2018 y básicamente con esos candidatos y el mismo Henry que corrió en esa oportunidad y el pastor que corrieron en esa oportunidad no le dieron la validez. Ah, ya, el pastor de Villatucci, que se llama, Bertucci, perdón. Bueno, lo cierto del caso entonces es que tú crees que esto es bluff. Ahora, tú hablas de conexión con las masas y yo leía tu escrito de la pasada semana. Este tema entonces también es buscar conexión con las masas, decirle a la gente estoy persiguiendo a los corruptos y caiga quien caiga, así sea mi hermano Tarek, yo lo meto preso porque nosotros no toleramos la corrupción. Eso también es una forma de conectar con las masas. Porque tiene que responsabilizar a alguien del gran fracaso del modelo que tiene. O sea, ¿qué ocurrió con Maduro? Maduro apostó al dólar circularlo dentro del país, desmonetizó el Bolívar, pero resulta que necesita para mantener esa intervención que hace en el mercado cambiario que inyecta 90 millones en una semana, 100 millones en otra semana, 80 millones en otra semana. Necesita ingresos por parte de exportaciones petroleras que no logran levantar. Entonces, ese modelo se agotó. Entonces, cuando él empieza a caer el signo monetario del Bolívar con la tasa de cambio y vemos que en marzo cae un 500% con respecto a enero, 450, para ser exactos, del 2022, vuelve a aparecer el signo de la imparinflación. Entonces, él en ese momento se dan cuenta y dicen, pero si entramos en esta carrera otra vez y no tengo ya la bala de plata del dólar que vamos a hacer, entonces había que buscar una narrativa que permitiera que esto que está ocurriendo es porque se robaron los dineros. ¿Y quiénes se los robaron? Bueno, en ese momento la mafia o el clan de Tarek que estaba insertado en todos estos ministerios es el responsable, pero sabemos todos que esto estaba en acuerdo con Tarek, con Maduro y con su entorno. Lo que pasa es que Tarek era el que comía más de toda la torta y el resto de las facciones dentro de esa corporación criminal tenían también, querían que saliera porque Tarek no le daba mucho a los demás. Entonces, Tarek tenía unos enemigos internos, y sobre todo Delcy Rodríguez quería o quiso siempre estar dominando la actividad del PDVSA. Recordemos que ella ha sido directora del PDVSA en varios momentos de las juntas directivas anteriores. Y entonces ahora ella logra posicionarse nuevamente con la industria petrolera y entonces ella queda ahora dominando ese sector al sacar a Tarek. Gracias. 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 Gracias.